Amistad, una palabra que trae a mi mente tu recuerdo, que significa necesitar tu consejo en los momentos más difíciles y tu compañía en los momentos de felicidad. Desear que tú seas quien los disfrute junto conmigo y añorar tu presencia, aunque solo sea para tenerte a mi lado unos instantes. Amistad es pensar en ti y acordarme de ti aun sabiendo que quizás tú no lo haces por mí. Estar contigo me ha ayudado a entender que una verdadera amistad es quien resiste la prueba de la lucha, porque la lucha implica elección, es quien permanece a nuestro lado aunque todos los demás se hayan ido, es quien nos da el consejo y también nos da algo especial para sentirnos fuertes. Siempre siento tu presencia, aunque no estés a mi lado, y tu recuerdo me frena y no me permite que me exceda y además encausa mi andar. Tu amistad es simplemente contar contigo, proporcionarme confianza, comprensión, respeto. La amistad es un contrato tácito entre dos personas sensibles y virtuosas. Hoy me he dado cuenta que nada ayuda más que nazca y desafiance una amistad como las risas o las lágrimas. Los que ríen y los que lloran juntos fácilmente pueden hacerse amigos, sobre todo los que comparten el llanto. Tu amistad me ha enseñado una faceta del amor, la clase más rara y la forma menos egoísta. Tu amistad me trajo calor cuando yo temblaba de frío. Cuando me sentía así, en soledad llegó a hacerme compañía y cuando sufría me trajo alegría. Y no solo una, se multiplicó infinitamente. Tu amistad es una perla en el fondo del mar. Sentir una amistad es saber que esa amistad es compartida, es algo precioso. Y cuanto más al saber que es contigo, con quien comparto este sentimiento de entrega. Ahora entiendo por qué en la palabra amistad hay algo tan especial. Porque en su honor, muchas guerras han sido disputadas y ganadas. Se han regalado fortunas y las coronas han sido abdicadas. Porque por servirle, nos mantenemos en vela junto a la cama del enfermo. Adoptamos a los huérfanos, cuidamos de los lastimados y vestimos a los necesitados. Porque por el compromiso de la amistad, hombres y mujeres han sido muertos, aprisionados. Porque en tributo de la amistad, la humanidad ha compuesto sinfonías, escrito clásicos y pintado obras maestras. Es porque en el mundo, existen personas tan especiales como tú.